Los ministros de finanzas del G20 abordaron el tema de las criptomonedas en una declaración conjunta después de su reunión en Japón. Los ministros señalaron que las monedas digitales pueden brindar beneficios significativos al sistema financiero y a la economía en general. Sin embargo, agregaron que si bien las criptoactivos no representan una amenaza para la estabilidad financiera global en este momento, las sociedades deben permanecer vigilantes. En la declaración también se mencionaban los riesgos relacionados con la protección de los consumidores y los inversionistas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.